Nuestra curiosidad, la curiosidad que sentimos hacia la naturaleza y hacia los objetos que se encuentran en nuestro medio ambiente, y la capacidad para ir buscando, recolectando y conservando algunos de estos objetos naturales, esta capacidad parece ser mucho más antigua de lo que pensábamos hasta ahora. Y es que un estudio reciente ha revelado que nuestros primos, los neandertales, ya recogían fósiles hace alrededor de 46.000 años. O sea, hace 46.000 años, fósiles mucho más antiguos de hace millones de años, ya eran recogidos por estos neandertales. Se trata de un estudio hecho en el yacimiento de Prado Vargas, al norte de la provincia de Burgos, que ha sido recientemente publicado en la revista Quaternary, liderado por Marta Navazo Luis, de la Universidad de Burgos, y Alfonso Benito Calvo, del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, el CENIE. Y, según se observa en este estudio, los neandertales, podríamos decir que fueron los primeros recolectores y coleccionistas, si es que podemos decirlo, de fósiles en nuestra historia. Y podemos decir que los neandertales fueron, dentro de nuestro árbol familiar, dentro de nuestro linaje, los primeros, que tenemos evidencia al menos, en interesarse y recoger fósiles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy Francis Gasco, el Paco Feico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy vamos a asomarnos al pasado para ver cuándo los humanos, y no precisamente de nuestra especie, sintieron curiosidad y recogieron por primera vez, precisamente, fósiles. Bien, como ya he adelantado en la introducción, para hablar de este tema tenemos que viajar al norte de Burgos. La cueva de Prado Vargas se encuentra en el municipio de Cornejo, situado al norte de la provincia de Burgos, y situada dentro del Monumento Nacional Ojo Guareña, uno de los sistemas cársticos más extensos de Europa, con más de 100 kilómetros de galerías y de simas. A nivel geológico, esta zona se caracteriza por estar compuesta principalmente de calizas y dolomías, rocas que a lo largo de millones y de miles de años han sido erosionadas y modeladas por el agua, dando lugar a este sistema cárstico en el que, por ejemplo, vivieron estos neandertales. En concreto, la cueva de Prado Vargas se extiende durante más de 200 metros cuadrados, y ocupa un lugar estratégico que habría sido de mucha utilidad durante el Pleistoceno, a mitad de camino entre la meseta castellana y las costas del Cantábrico. Y por lo tanto, era un buen lugar en el que habitar, o por lo menos refugiarse, mientras explotaban los recursos que ambas zonas les proveían. El interés por esta cueva, por Prado Vargas, se remonta a 1986, cuando Trino Torres, ingeniero de minas y muy interesado en los fósiles del Pleistoceno, ¿puede que os suene su nombre? Trino Torres abrió una serie de catas en busca de huesos fósiles de osos, ya que son unos animales de esta megafauna del Pleistoceno que también habitaron cavidades. En su lugar halló herramientas humanas, herramientas realizadas por humanos y restos de fauna, las herramientas se podían caracterizar como del paleolítico medio, y evidentemente estos hallazgos en esta cueva despertaron el interés de la comunidad arqueológica. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando Marta Navazo descubrió el verdadero potencial de este yacimiento, encontrando en el Museo de Burgos una caja con material procedente de aquel entonces, material etiquetado como perteneciente al yacimiento de la cueva de Prado Vargas, vio que aquello tenía mucho potencial y ahí empezó la historia que continúa a día de hoy. Las excavaciones sistemáticas se hicieron esperar un poquito más. Empezaron en 2016, bajo la dirección de Marta Navazo, de Alfonso Benito Calvo y de Rodrigo Oronso Alcalde. Estas excavaciones han seguido teniendo lugar hasta día de hoy como la Junta de Castilla y León o la Fundación Palarc. Desde entonces se han recuperado más de 15.000 objetos entre restos arqueológicos y restos de fauna fósil, consolidando a la cueva de Prado Vargas como uno de los yacimientos clave para el estudio de los neandertales de este periodo. Uno de los descubrimientos más significativos ocurrió en 2019. Un molar de neandertal perteneciente a una niña a la que se le estimaron alrededor de 8 años de edad y a la que se le apodó como Vera en honor a la nieta del propietario del terreno. Esto es algo que tanto arqueólogos como paleontólogos solemos hacer muchas veces, lo de dar un nombre, un apodo, un nombre propio a algunos ejemplares. Este diente fue encontrado junto a herramientas de piedra y restos de fauna, junto a una estructura de combustión, y hasta ahora representa el resto fósil humano más antiguo encontrado en el sistema cárstico de Ojo Guareña. Luego, por otro lado, tenemos abundante material de industrialítica musteriense, la del paleolítico medio asociada a los neandertales, encontrada sobre todo en el nivel 4 de este yacimiento. Y no solo hay industrialítica, sino que también hay retocadores óseos, hechos a partir de huesos de fauna que posiblemente también consumían, lo que demuestra que este grupo de neandertales aprovechaban muy bien los restos de los animales que consumían, incluso retocaban piezas y reutilizaban muchas de sus herramientas. De hecho, se ha llegado a observar una reutilización de algunas herramientas, algunos núcleos eran reutilizados como lascas, y las lascas a su vez eran reutilizadas. Pero bueno, lo que nos ha traído hoy a hablar de esto son estos fósiles marinos que se han encontrado en el contexto de esta cueva. Se trata de 15 especímenes, principalmente moluscos, tanto bivalvos como gasterópodos, o sea, caracoles, y también equinodermos. Dentro de los gasterópodos, o sea, de los caracoles, destacan fósiles de la familia Tilos tomatirae. Estos fósiles, recuperados también en el nivel 4 de la cueva, al igual que la industria, se encuentran en muy buen estado de conservación, y han planteado la hipótesis de que se seleccionarían, se recogerían seleccionándose aquellos ejemplares bien conservados por parte de estos neandertales. Los afloramientos en los que estos fósiles son abundantes se encuentran entre 2 y 4 kilómetros de la cueva, con lo cual es posible que durante las partidas de caza o recolección dieran con este afloramiento de fósiles y deliberadamente los recogieran. Solo uno de ellos, solo uno de estos fósiles, muestran marcas de haber sido usado como percutor, el resto están perfectos. Lo que propone la teoría de que la mayoría de estos fósiles fueron recogidos y conservados sin necesariamente una utilidad funcional. Por lo tanto, ampliamos un poquito más nuestro conocimiento sobre las actividades cotidianas de los neandertales. Eran capaces de apreciar algo bonito o curioso en la naturaleza y recogerlo sin necesariamente interés en utilizarlo. A día de hoy, Prado Vargas no solo revela este tipo de curiosidades, sino que sigue aportando muchísima información, mucha evidencia material que aporta datos acerca de cómo era la vida de estos neandertales. Los estudios de los niveles más profundos y, por lo tanto, mucho más antiguos, podrían contener ocupaciones mucho anteriores a la ocupación principal de los neandertales del nivel 4. Y esto es de gran interés. Y por otro lado, el análisis constante, tanto de las herramientas como de los restos de fauna fósil, sigue proporcionando muchísima información acerca de las estrategias de subsistencia y el uso de los recursos de esta zona por parte de este grupo. Así que ya veis, este yacimiento sigue consolidándose como un yacimiento clave para el estudio de los neandertales en la península ibérica, aportando mucha información acerca de la tecnología musteriense y también aportando datos novedosos acerca de otros quehaceres que tenían estos neandertales. Hasta el punto de que fueron los primeros recolectores de fósiles. ¿Qué te parece? Si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando. Así que, de nuevo, os lo recuerdo, primero que todo, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita, este que tenéis allí, para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Podéis seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que de vez en cuando os paséis también por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Os animamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.